Chico, mi pregunta sería, mi primera pregunta sería ¿Cuándo se dio cuenta Chico Sánchez que tenía que hacer un llamado de advertencia a lo que es el orden mundial o lo que el orden mundial está significando para el mundo actual? ¿Y cuál fue ese momento preciso en el que consideró una necesidad plasmarlo en un libro? Bueno, ahí matizo lo del orden mundial o lo de la globalización Es decir, el libro más que hacer una denuncia de que hay un intento parece ser y que es muy claro ya que creo que ya todo el mundo lo reconoce de que hay un intento de ciertos poderes de crear un gobierno mundial y controlar todo eso parece obvio el libro llama la atención sobre la pérdida de la humanidad y de la libertad de las personas que nace cuando se quiere centrar todo el poder en un solo gobierno político cuando ya una ciudad que a lo mejor está a miles de kilómetros de otra ciudad ya puede tener poder total sobre personas que viven en una montaña y están a miles de kilómetros entonces ¿qué sucede? no es exactamente un libro de política ni es un libro sobre el orden mundial como diríamos como una realidad sino una explicación de cómo pareciera que todo está guiándose y se está llevando para que la gente a nivel local pierda cada vez más poder y cómo haya cada vez más poder centrado en muy pocas manos y entonces pues yo ahí hago una comparación un poco literaria y comparo ese gobierno mundial con el gobierno del demonio digamos ¿Hacen esa analogía? Claro porque ya bueno de mi experiencia como fotógrafo de prensa en Venezuela en Venezuela se ve mucho las intervenciones extranjeras que hay las luchas de poder mundiales que hay de los diferentes poderes que luchan por el petróleo por los recursos, por el agua y entonces pues esa es la idea principal de que cuando hay una concentración de poder muy grande siempre hay un mal muy grande porque una sola persona o una sola institución puede usar ese poder con una autoridad muy 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 terrible que más o menos eso lo estaba viendo sobre el apocalipsis que si se lee de una forma literaria porque hay gente que lo cree al pie de la letra y puede que sea cierto pero si tú lees el apocalipsis el apocalipsis te habla de un poder tan grande que tiene el poder de destrucción y es imparable y entonces yo digo si pareciera que hubiera organizaciones internacionales y poderes económicos que quisieran llegar a tener ese poder es decir el poder sobre un campesino que está en cualquier lado del planeta y ese campesino ahora ya para cortar una rama de un árbol tiene que pedirles permiso pero eso me parece una locura porque si tú basas todo el poder en una persona que está a miles de kilómetros puede haber un gran problema porque si esa persona se equivoca te puede destruir una región completa entonces yo creo que mi libro reivindica volver a lo humano y a lo local es como una digamos no sé como una herramienta que le está dando a la persona para que interprete a través de las vivencias tuyas y a través de lo que si usted interprete y pueda tomar decisiones más allá de lo que o sea decisiones que lo lleve a una capacidad de análisis más que de ser un borrego y de conformarse con lo que ve a simple vista pues mira o simplemente de transmitir no, no, la idea es la idea es básicamente ver cómo hay un sistema de creencias actualmente que está haciendo creer a las personas que ellas no saben por ejemplo que la humanidad no tenga valor se le está quitando valor a la sabiduría y a la humanidad por ejemplo un hombre que lleva 20 años sembrando aguacate o 20 años sembrando olivos en España o da igual el país esa persona tiene una sabiduría y un conocimiento heredado de su familia que ha durado miles de años milenario milenario entonces ahora se está intentando imponer un sistema científico ¿no? por ejemplo sobre todo por la UNESCO de que ahora alguien que está a miles de kilómetros que no ha visto a lo mejor un aguacate a lo mejor en su vida porque hay veces que ni siquiera lo ven tiene la autoridad de decirle al hombre que lleva 20 años haciendo aguacate y cultivando aguacate que hay que hacer y entonces yo creo que eso es un desastre porque si bien es verdad que algunos estudios pueden ser acertados se ha demostrado en los últimos 20 años que muchos de esos planes científicos o eran equivocados o estaban manipulados para intereses económicos entonces ¿qué pasa? estamos abandonando la humanidad y la humanidad es que una persona que por muy poco valor que le den hoy día a las personas las personas siguen teniendo un valor muy importante igual que los animales igual que las plantas somos seres vivos ahora quieren que seamos matemáticas y eso es lo que yo veo y entonces el libro es el curso de la vida porque Jesucristo habla de precisamente de que ninguno de nosotros podemos añadir una hora al curso de nuestra vida y el curso de nuestra vida es básicamente nuestra humanidad incluye todo lo bueno lo malo y el curso de nuestra vida también ya viene de nuestros ancestros una cosa que los mexicanos los mesoamericanos valoraban mucho el ancestro es decir tu padre ha visto un montón de cosas durante su vida y a él su abuelo tu abuelo su padre le enseñó un montón de cosas también y esa sabiduría se está perdiendo ¿por qué se está perdiendo esa sabiduría? porque ahora resulta que estamos dejando que todo el conocimiento esté en unas cuantas organizaciones ya sean políticas o científicas que están realmente en mi opinión provocando un caos y creo que ese es el caos en el que vivimos porque cada vez hay menos sabiduría menos humanidad se está perdiendo el conocimiento básico de la vida acabas de decir dijiste mencionaste algo que es importante se ha perdido la humanidad y se ha convertido el mundo en matemáticas o sea hoy todo en día gracias a la tecnología y a diferentes factores es una métrica las personas son un número todos los estudios las encuestas todo viene dado por métrica los códigos las claves para el cajero automático el banco todo o sea las personas dejaron se convirtieron en una matemática en una matemática entonces son son ecuaciones las personas son hoy en día ecuaciones son métricas todo se mide todo todo es un número sí y fíjate al final uno lo mira y dice hay que ver al poner todo en manos de las matemáticas y de la tecnología hay un gran problema ¿cuál? que las matemáticas igual que se equivocan porque está demostrado que se pueden equivocar porque tú puedes hacer todos los cálculos que quieras sobre un bosque pero un bosque está vivo entonces cualquier cambio cualquier variable hace que tu estudio no sirva para nada pero hay otro peligro peor es que pueden ser manipuladas manipular un estudio muy fácil y hoy día con los robots incluso pueden llegar a manipular los estudios entonces en mi libro yo hago una broma ¿no? yo digo como yo quiero comparar un poco o comparo un poco al mundo con el gobierno el imperio del mal ¿no? y entonces yo siempre digo una cosa fíjate el que nos dio las matemáticas a los grecos romanos allí en Europa los grecos romanos fue una persona o entidad que se llamaba Pitágora muy poca gente mira el origen de la palabra normalmente siempre tenemos en la cabeza a Pitágora pero es que Pitágora significa reunión de serpiente porque Ágora es reunión y Pita viene de Pitón las pitonisas que eran las serpientes que adivinaban en el oráculo ¿sí? entonces hago esa comparación que es un poco de la filosofía judeocristiana ¿no? del demonio pero fue por esa cultura de Pitágoras que nosotros ahora vemos en un ser humano un número y es verdad que un estudio puede dar ciertos resultados pero hay veces que una persona tiene más valor que un estudio y eso ya no está pasando hoy día valen más las cifras matemáticas que la persona entonces eso es un gran peligro porque entonces ya podemos estar como lo que pasó en la guerra mundial que ya a una persona le pueden poner un número en el brazo y entonces ya esa persona no tiene derecho a vivir y quién decide quién vive y quién no entonces ya es un juego de ser dioses están jugando a ser dioses y si uno mira la historia cada vez que en Roma o en algunas otras civilizaciones los políticos jugaron a ser dioses o no los políticos porque los políticos al fin y al cabo forman parte los hombres cuando los hombres juegan a ser dioses pasan cosas muy malas en el mundo ¿no? Dios debería estar por encima ¿no? pero en mi opinión debería haber esa voluntad de que todos somos tenemos un derecho a la vida no somos un número y claro yo siempre digo que Pitágoras fue el que nos enseñó las matemáticas y matar tiene la misma raíz y materializar también entonces pues como ahora los números manda vivimos en una sociedad muy materialista aquí estamos viendo un árbol durante la entrevista que le arrancaron la corteza para que muriera porque a lo mejor ese árbol es un número y alguien decidió que ese número hay que quitarlo el árbol número 23 el árbol número 28 estos árboles hay que cortarlo porque lo dice un estudio pero a lo mejor la naturaleza puso ese árbol ahí por algo entonces nosotros en lugar de vivir de acuerdo con la naturaleza y procurar convivir con ella como se ha hecho durante miles de años y con éxito porque la humanidad ha perdurado durante miles de años nosotros ahora estamos queriendo estar por encima de la naturaleza y entonces pues probablemente creo que a este nivel puede que destruyamos la naturaleza el otro día el otro día por ejemplo sobre esto que dice de los números un amigo que estudió en la universidad ciencias no sé si química no ciencias puso una entrada en el facebook y puso una foto de un caracol y dijo la naturaleza también sabe de matemáticas no las matemáticas es un intento de explicar a la naturaleza y además es un intento torpe porque solo pueden explicar lo visible y lo tangible lo intangible que es la vida que lleva el caracol dentro no pero ese científico ya ha llegado a creer que la naturaleza lo imita a él él es el dios que sabe de las matemáticas y la naturaleza también pero él sabe es tan absurdo cuando tú lo analizas si es absurdo porque ese caracol es tan absurdo como que el caracol fue el primero que las matemáticas claro las matemáticas van después de la vida no las matemáticas primero la vida después eso es lo que yo creo que y por eso hago la licoría de Pitágoras siempre hago cuentos con Pitágoras porque es el que nos enseñó a materializar este mundo de una forma que lo material está bien y gracias a lo material hemos avanzado incluso la ciencia ha existido siempre es recientemente que la ciencia se está convirtiendo en una herramienta ya divina casi es decir ya no se puede cuestionar un estudio a pesar de que a lo mejor en los últimos 30 años si uno mira cuántos estudios hay que decían que íbamos a estar mejor que íbamos a tener más agua que íbamos a tener pero al final en la realidad nada se ha cumplido pero todavía siguen siendo los estudios divinos es decir ahora ya lo divino no es la vida la naturaleza Dios la humanidad tu vecino ya no tiene nada de divino no no ahora lo divino es el estudio estadístico que dice que el año que viene vamos a tener todos trabajos y entonces es un poco lo que critica mi libro muchas de tus anécdotas y analogías son situaciones experimentadas en Venezuela podríamos afirmar o suponer que este libro lleva la esencia del chico que habitó por casi una década o por años en el ahora decadente país suramericano pues sí tengo que decir que en gran parte la motivación de escribir mi libro que habla mucho de las divisiones a las que estamos ahora sometidos vivimos en un mundo de división donde yo pues cito un poco al diablo que significa en griego diabolos que significa el que divide el que echa a la gente a pelear y entonces en Venezuela pues esos seis años sí me sirvieron mucho para ver que cuando hay una situación de confrontación y de pelea entre la humanidad y cuando un país se divide en dos nadie gana es decir cuando porque si nace un líder político porque tampoco todos son demonios pero cuando nace un líder político que de verdad busca la unión del país que las cosas mejoren puede haber conflicto pero como el hombre está intentando que las personas se unan y que el país eche adelante siempre la salida es adelante pero cuando los dos bandos buscan la confrontación entonces esa división y esa confrontación los va empobreciendo a los dos nadie gana en la situación de guerra o en la situación de enfrentamiento nadie gana o en la situación de entonces mi libro yo intento ojalá lo que pasa que cambiar el mundo con un libro es imposible sino que simplemente uno escribe también es una necesidad que yo tengo personal de sacar todo eso que aprendí y es como a lo mejor diríamos una forma de yo liberarme un poco de esa carga de no contar las cosas las cosas hay que contar cuando uno las vive yo tuve el privilegio de ver el conflicto venezolano durante seis años entonces en mi libro yo no culpo a nadie yo digo que todos tienen la culpa ¿por qué? porque nadie busca el bien común siempre es una lucha de poder y siempre es un ataque al otro no es una forma de ver cómo uno va a ayudarle al otro a levantarse y entonces pues ahí yo es donde entro en la mitología griega porque he querido que este libro fuera explicar un poco esa mitología y hablo de eso de la división de que ahora estamos en un mundo dividido y entonces por eso yo hago la comparación de que en el poder el que se está metiendo ahora es el diablo que por eso que significa el que divide o el que pone a la gente a pelear unas con otras entonces más claro digo aunque sea casualidad no importa pero la imagen es clarísima estamos viviendo división cuando deberíamos de estar viviendo humanidad y la humanidad no es lo que dicen ahora muchos globalistas de que los seres humanos son un problema los seres humanos han vivido miles de años en este planeta y no ha pasado nada en este planeta son las nuevas ideas que están deshumanizando a las personas y deshumanizando nuestra sociedad las que están provocando el problema entonces yo no creo eso que se dice ahora de que la humanidad es el problema no lo creo yo creo que el problema es precisamente la deshumanización a la que están llevando a la humanidad a su pérdida de esencia a la pérdida de su esencia de la esencia del amor de la compasión de todas esas cosas que la misma religión mucho tiempo promociona la religión puede estar equivocada pero por lo menos busca un ideal de unión de amor de familia y eso ya se perdió ahora ya es sálvese quien pueda la ciencia sálvese quien pueda pongo un ejemplo en mi libro el que inventó el futurismo eso es algo que el que inventó el futurismo dijo que el manifiesto futurista iba a crear el puñetazo la división la violencia la destrucción de verdad si alguien quiere de verdad comprender lo que está pasando en el mundo que busque el manifiesto futurista que se hizo en Francia a principios creo del siglo XX y ahí va a ver que todo este caos que estamos viviendo fue ideado por unos movimientos artísticos no sé si es que eran locos simplemente o no sabían lo que estaban haciendo o sabían lo que estaban haciendo eso nunca yo no lo podré saber no puedo ir a París al año 1920 pero creo que se llama no me acuerdo el nombre no lo pongas pero el manifiesto futurista es una prueba de que o estamos en manos de locos que crearon el movimiento futurista y del progreso y del desarrollo que nos está destruyendo o todo formaba parte de un plan y por eso esta gente que crearon el movimiento futurista ya sabían que íbamos a acabar todos a golpes a bofetadas porque ellos lo promocionan si quieres después te mando la intención final después te mando la cita para que la pongas donde quieres no me acuerdo literal muchas de las vivencias que están plasmadas en tu libro tienen que ver con tu profesión de fotorreportero ¿qué te ha llevado hoy en día a ser tan crítico de ese ejercicio periodístico? fíjate no critico la prensa como tal igual que por ejemplo las autoridades los políticos siempre han existido no porque de verdad algunas veces en la sociedad hace falta uno que no me en un pueblo hace falta una cabeza alguien que no que que sea autoritario como ahora sino alguien que entonces siempre ha existido la prensa antes era el voceador que llegaba a la plaza del pueblo y decía el trigo ha subido el trigo que tenía a lo mejor que llegar con escoltas para que no le pegaran porque era más o menos lo mismo entonces los cronistas la ciencia ha existido los cronistas son han existido toda la vida claro los historiadores y eso eran de cierta manera los periodistas de su época mi crítica ahora yo como fotorreportero pues mi crítica es que últimamente y ya lo estamos viendo la prensa ya es tú te metes en google es el mejor ejemplo que pueden hacer las personas tú te puedes meter en un buscador quita google para no darle publicidad tú te metes en un buscador de internet y tú pones una búsqueda sobre una noticia y tú ves tres páginas o cuatro páginas y todas las noticias dicen lo mismo a eso ha llegado ya el periodismo igual una farta de realidad algunas veces tremenda y no porque no haya periodistas buenos sino porque ya se está controlando la información de tal forma que aunque cuando un periodista hace algo bien y lo publica no sale o sale en la página 10 en chiquitito hay una plantilla prácticamente y si no entra en esa plantilla se rechaza y además ahora por ejemplo el enfoque en los deportes el enfoque en la farándula ese es el enfoque y no hay cosas muy importantes que están pasando en el mundo si por ejemplo países que están pasando problemas económicos miles de cosas que están pasando en el mundo y lo más importante es ver quién llega primero en una carrera de 100 metros esa es la portada de un periódico entonces bueno yo conocí periodistas y yo no tengo nada en contra de hecho todavía hay mucha gente que gracias a ellos periodistas que gracias a ellos nos estamos siguiendo enterando de cosas es decir hay gente que está luchando por el periodismo no voy a decir que pero lo que yo estoy diciendo en realidad ni siquiera es un ataque a la prensa ni nada es una realidad que se ve en las encuestas y es una crítica constructiva es una crítica constructiva y de hecho muchas periodistas lo saben y de hecho la prensa ha caído muy en picado es cierto que el internet le ha afectado pero ellos podrían competir en el internet y tienen todo el poder ahora gente que maneja la información están inventando esto de las noticias falsas que es una forma de intentar proteger su información que ellos manipulan en mi opinión ¿por qué? porque si estamos en libertad de expresión deberíamos estar en libertad de expresión total y si podemos hablar de noticias falsas pues podríamos hablar de los economistas de los periódicos más importantes no voy a decir nombres pero hay que recordar que cuando la crisis española dos semanas antes de que se declara la gran crisis dos semanas antes un mes antes todos los periódicos de economía del mundo decían que España era el mejor lugar para invertir la burbuja y había una burbuja tremenda entonces ellos podrían ser considerados también fake news pero sin embargo no significa eso que sean noticias falsas sino que también somos humanos y nos equivocamos los periodistas también la prensa ojalá que no desapareciera porque es necesaria también le puede pasar a los periodistas que con los cambios de conducta de la humanidad antes las fuentes vivas eran tenían más ética que las de hoy entonces ellos están confiando en alguien que supuestamente tiene ética que las está informando y resulta que esa persona lo que está es manipulándolo o diciéndole lo contrario claro y hay periodistas que caen por buena fe como hay otros que son unos palancristas y creo que volvemos a lo mismo la centralización es decir antes el periodista era local conocía la comunidad lo conocía todo no era tan fácil engañarlo ahora no ahora el periodista puede estar cubriendo un país desde otro país sí entonces yo como digo y así de fácil es yo tengo un artículo en mi blog que se llama periodismo quijotesco y se llama controlando a la fuente es que en realidad si tú controlas la fuente tú controlas a hoy día al periodismo porque si es verdad que hay algunos medios que están todavía con los pies en la tierra y van ahí al lugar y averiguan pero otros ya no otros ya es desde una oficina y el que le habla son fuentes y un ejemplo sería en la economía hay fuentes que recomendaron todas las medidas económicas que llevaron a la ruina a países como yo conozco por ejemplo España pero es que esas fuentes siguen siendo fuentes si ellos son los que llevaron a la humanidad a la catástrofe de la crisis de 2008 ¿cómo pueden seguir siendo fuentes de la prensa? entonces ¿qué sucede? el periodista no miente pero algunas veces tiene que acudir a cierta fuente y esas fuentes están manipuladas yo al final tengo que decir que hace un tiempo me encontré con una amiga periodista de un medio importante y estábamos en una reunión y hizo una burla porque yo me he vuelto un poco al revés un poco radical yo me he vuelto ahora que yo solamente escribo sobre cosas que he vivido o con gente que en primera persona me cuenta lo que vivieron entonces veo un mundo muy diferente pero soy muy educado pero esta persona pues quiso burlarse de mí y dijo ay bueno chicos a ver si dejas ya de escribir de las cosas que te pasan en tu pueblo y en tus viajes y entonces pues yo me un poco enfadado entré en la discusión y le dije sí muy bien muy bien tú dices eso de mí pero yo también te podría decir que por lo menos mis fuentes son verdaderas porque son cosas que yo he visto tú tomas el teléfono y llamas a una fuente que Dios sabe quién es ni lo conoce ni sabes si te está mintiendo o no entonces eso es lo que creo ya que me preguntas sobre el periodismo eso es lo que yo creo que está pasando cuando empezó a hacer la biblia una guía para tu vida y que te llevara a hacer una retrospectiva de cosas que habías vivido en el pasado y hacer esas analogías que antes no las entendías y luego la biblia te dio una explicación para tener esa percepción hoy en día muy diferente a la que tenías antes de hacer esa lectura primero decir que yo hace unos años era el más ateo de todo el mundo y segundo que tampoco quiero yo en mi libro estoy promoviendo una creencia religiosa eso cada uno lo tiene que decidir lo que sí me di cuenta es no sólo con la biblia lo que pasa que yo estoy este libro del curso de la vida si Dios quiere forma parte de unos cuantos libros ya el segundo si Dios quiere está en proceso a mí me gustaría hacer varios libros entonces este primero habla de la biblia el segundo va a hablar sobre los mayas el tercero quizás sobre los hindúes yo cuando empecé a escribir este libro del curso de la vida hice una cosa que fue un ejercicio que fue buscarme todos los libros antiguos de las religiones que estamos hablando de la biblia el Mahabharata hindú el Popol Vumaya el Chilambalam el Ramayana los Vedas los libelungos estos de Alemania bueno un montón de libros antiguos y llegué a una conclusión con la biblia creo que la biblia es el que lo deja más claro yo llegué a una conclusión con la biblia la biblia habla de unas cosas que ni las matemáticas no pueden explicar ¿no? de que en las relaciones humanas debe haber y en las relaciones del hombre con la naturaleza y en las relaciones del hombre con los otros seres humanos y en las relaciones del hombre con la historia y en las relaciones del hombre con el poder tiene que haber una voluntad de buscar el bien de todo y tiene que haber un respeto hacia algo superior que compartimos todos que hoy día lo llaman el universo ¿sí? es curioso porque creer en Dios o creer en un santo es una tontería pero ponerse una pulsera roja y pedirle al universo que te dé dinero no es decir vivimos en una contradicción ¿no? entonces lo que descubrí en la Biblia es que muchos de los consejos que daba en la Biblia o muchas de las advertencias que venían ahí se están cumpliendo me pareció asombroso parecían palabras textuales y también me di cuenta en otros libros ¿no? como el Mahajarata de la India donde vemos como se va corrompiendo el poder y como la India va entrando en decadencia y como al final acaba siendo destruida por la ambición y por el materialismo de la gente no solo de los políticos sino de la gente de abajo entonces pues por poner un ejemplo si es verdad que hay cosas muy curiosas en que yo voy a destacar una para la entrevista que es la Torre de Babel resulta que yo me puse a investigar la Torre de Babel y ahora al poco tiempo acabo descubriendo que la sede de la Comunidad Europea es la Torre de Babel y entonces ya uno se pregunta oye pero esto es casualidad ¿o no? o es una burla o ¿a quién se le ocurre poner una Torre de Babel en la sede de un de una entidad como la Unión Europea ¿no? ¿y por qué? sería bueno indagar eso indagarlo sería bueno con los arquitectos ¿no? habría que ir o no yo digo ¿a quién se lo ocurre? bueno el arquitecto es el primero que tú porque dices ¿qué te inspiró este diseño? y ahí tú yo lo podrías no sé qué significa y tampoco lo juzgo simplemente pienso una cosa si uno lee la Biblia y ve que Babilonia era un lugar fíjate hay unas frases de la Biblia que dice que en Babilonia no les importaban los pobres que los poderosos abusaban de los pobres que se hicieron grandes ciudades se hicieron grandes torres en el mundo actual y entonces ahora tú lo estás leyendo y ves el mundo actual y ahora ves que en Europa están construidos una nueva torre de Babel y entonces echando la imaginación dice uno bueno esto que va a terminar como Babilonia y algunas veces pareciera que sí que va a terminar como Babilonia ¿no? entonces es por eso es de esa forma en la que yo comparto la Biblia y uso la Biblia en mi libro para hacer comparaciones porque me gusta hacer esas comparaciones que son un poco extremas aunque parezca aunque parezca pero me gusta hacer esas comparaciones ¿no? son comparaciones extremas comparo la ciencia con la religión cosa que ahora nadie quiere hacer ok esta pregunta es interesante ¿tiene salvación el mundo actual? ¿cuáles serían las potenciales posibilidades en caso que así sea? 7 hablando de la salvación 7 yo por ejemplo te diría la verdad yo no podría tener idea de eso es decir yo puedo soñar o desear algo ¿no? y poner en mi voluntad que algo bonito pase pero saber cuándo cómo las cosas se van a dar es imposible para mí porque yo no estoy al fin y al cabo en el poder yo soy uno más que ha sacado un libro pero yo no estoy en una sede de la ONU decidiendo el futuro del mundo pero yo sí creo que sé una la única opción que yo creo que sí nos podría salvar o por lo menos podríamos pensar que sería la salvación sería volver al poder local que se disolvieran los poderes centralistas todos esos poderes centralistas porque yo creo que cuando uno analiza los imperios el imperio romano el imperio maya el imperio español busca dominar y busca poder centraliza cuando tú lees la historia nunca pasaron los españoles más hambre que cuando tenían el imperio porque todo el dinero iba para las guerras para los mayas cuando su imperio florece fue cuando tuvieron que abandonar las ciudades entonces cuando los poderes estuvieron cuando en verdad los poderes estuvieron centralizados claro estuvieron centralizados entonces ahora qué problema tenemos fíjate yo digo una cosa yo soy de los que niegan el cambio climático no porque no estén pasando cambios en el clima yo lo que digo es que el clima no es el culpable y la naturaleza menos entonces aquí todas las organizaciones mundiales que durante los últimos años dirigieron las políticas que fueron los que con sus políticas internacionales permitieron la destrucción de todo ahora dicen que van a salvar al mundo del cambio climático pero ¿cómo es eso? si tú eres el mismo que prometiste hace 30 años o 20 años como asociación científica o política internacional le prometiste a los países que iban a estar mejor y ahora los países están destruidos y tú mismo como la misma asociación internacional eso es como el Fondo Monetario Internacional Banco Mundial destruye una economía y van de salvadores a algún crédito entonces claro ahí hay mucha teorías ahora que empiezan a salir teorías o las asociaciones de protección a los animales que resulta que quieren una financia por ejemplo en el caso de una de estas famosas que tiene el osito panda de simbología uno de los principales financiamientos era del rey Juan Carlos que va a cazar elefantes a África entonces cuando te das cuenta es como o las petroleras que destruyen contaminan y crean un espacio verde para mostrar que se pasaba con PDVS en Venezuela claro y entonces en ese asunto ese yo creo que es el grave problema la injerencia de esos organismos internacionales en los países y después esos países se ven obligados a ponerle a los campesinos o los que hacen los laboratorios claro imposiciones yo te provoco la enfermedad y te doy la medicina entonces entonces ahí es ahí es donde está el problema entonces yo digo si tú me dices una solución yo digo volver a la humanidad pero no a la deshumanización que hay ahora porque dicen que la culpa de lo que está pasando es de los humanos pero yo mismo por ejemplo me veo obligado alguna vez a comprar plástico porque no hay forma de no comprarlo claro pero elegirías entre un chamán que te da una medicina o una farmacia con quien te quedarías mira pues yo te digo una cosa 7 a lo mejor crees ahora mismo yo creería mucho en la dieta más que en la curación del chamán o del médico sino más bien en la dieta la causa de eso de vida claro yo por ejemplo estoy en una ciudad y tengo el problema de la contaminación de los coches de de todo los aviones los aviones los mismos químicos que se usan para limpiar o para matar insectos o ratas porque se habla mucho de los coches porque uno lo ve pero cuánta cantidad de aviones no te pasan por arriba que tú no sabes claro entonces pero es que si viviera ahora mismo como por ejemplo en España hay lugares que hay tanto monocultivo y se echa tanto químico que también es un lugar malo para vivir y todas esas imposiciones yo creo que se hacen desde arriba entonces yo creo que la única salvación que hay es volver a la humanidad y volver a lo local así que el poder es local es decir que nadie sabe mejor cómo cuidar un bosque que un campesino yo pongo un ejemplo mi padre era era campesino yo he vivido las dos eso es un privilegio yo he vivido lo que es un campesino de un pueblo pequeño que yo de niño la puerta de mi casa era de tierra de barro y yo me encantaba cuando llovía tirarme en el barro allí llenarme de barro y yo vivía jugando en los árboles y mi padre me llevaba al campo a sembrar y después estuve en una cumbre de presidentes viendo cómo manejan el mundo desde arriba un montón de presidentes de un continente entonces yo pude comparar esos dos mundos yo creo que es un privilegio y es lo que a mi libro en mi opinión aunque eso sea arrogante decirlo por mi parte eso le da valor a mi libro que es la visión doble pero yo te digo una cosa mi padre me llevó hace 15 o 20 años no recuerdo cuánto hace un montón de años mi padre me llevó delante de unos árboles ese era un bosque que él vivía ahí él vivió muchos años ahí ellos tenían unas técnicas milenarias para conservación del bosque para evitar incendios que era quitar la rama grieja las ramas secas las quitaban y hacían carbón con ellas llegaron los ecologistas y les prohibieron hacer carbón y las ramas empezaron a las ramas secas empezaron a quedarse ahí y me acuerdo que un día mi padre me dijo mira hijo esos árboles se van a morir y después se va a quemar el bosque y no podemos hacer nada porque no nos dejan los ecologistas y efectivamente ahora Europa está ardiendo y la culpa es del cambio climático o de quién es la culpa porque antes no ardía pero lo que pasa que cuando ya se hacen los movimientos equivocados cuando ya se pone a cargo de un bosque a una persona que está en una ciudad a 100 kilómetros o a 1000 o a 2000 kilómetros porque tiene un título de ingeniero forestal porque tiene un título de ingeniero no sé qué y ahora llega al anciano y es que los ecosistemas son es decir lo que funciona en un bosque no funciona en el bosque de al lado que está a 10 kilómetros y entonces ahora tenemos un tío por ejemplo en el caso de Europa desde la comunidad europea y manda una orden y la aplican en dos bosques que son completamente diferentes es que es una locura la naturaleza tiene cómo y sabe cómo evitar los incendios todos o sabe cuándo se tiene que quemar incluso la naturaleza decide cuando algo se quema pero nosotros ya somos dioses ya la naturaleza no es nada ya Dios no existe como decía el alemán el de Zaratrusta Nietzsche no ya Dios no existe venga ahora todos somos dioses ¿no? y lamentablemente eso no es cierto porque eso lo decía Nietzsche y se lo creyó mucho Hitler y se lo creyeron mucha gente y se lo creyó Hitler y se lo creyó mucha gente que Dios ha muerto pero al final Dios los quieras llamar universo los quieras llamar naturaleza los quieras llamar yo que sé porque no me sé los nombres que les dan pero ahora a Dios le dan muchos nombres pero todo el mundo dice que yo soy Dios y yo en lo personal eso es lo que yo digo en el libro no somos Dios somos parte de un todo de una creación pero esa creación ese todo eso que llamamos Dios Dios eso es algo superior a nosotros y cuando nos creemos dioses ya tenemos pues el problema que tenemos ahora que tenemos asociaciones internacionales como la Unión Europea y eso que ellos quieren decidir lo que hace un un mexicano en la selva históricamente históricamente como dice esto ha sido cíclico las diferentes civilizaciones cuando se han creído dioses se han destruido se han autodestruido y es un ejemplo aquí mismo en México son los mayas que tuvieron tanto pero al creerse dioses ya retaron a la naturaleza y se autodestruyeron el caso que yo si te puedo asegurar es el caso muy sencillo y que la verdad es los mismos romanos y los mismos los reyes de Mesopotamia de la antigua Babilonia que los declararon dioses y y todo le fue muy mal esos imperios y los mismos romanos el César dijo yo soy Dios no hay Dios soy yo y Roma acabó en ceniza pasa con los egipcios también claro los egipcios el Rancé todos cuando se creyeron si entonces bueno ese es el punto yo creo que la única salvación es volver a respetar a los seres humanos una persona que está en un campo y es un campesino y está en un campo y está rodeado de árboles no hay nadie más interesado que esa persona en conservar ese campo y en que ese campo no se queme y en que ahí haya agua es decir el campesino nunca va a destruir su medio ambiente ahora después se llegan con máquinas con proyectos y con lo otro que destruyen todo y se culpa al campesino pero eso no es cierto y eso la prueba está si alguien lo quiere ver la prueba está en México en la selva mexicana vete donde están los campesinos pequeños locales que controlan sus comunidades o a Oaxaca las comunidades oaxaqueñas que entre todos protegen sus bosques mira esos bosques y mira que riqueza hay y hay tanta humedad que esos no se queman porque ellos cuidan la humedad ¿qué pasa? en Europa se llega se interviene como se está pasando en Europa han intervenido y han cortado árboles que no deben cortar cortan la rama seca perdón cortan la rama nueva y dejan la seca que eso estaba pasando recientemente en Europa por esos estudios que hacen ¿y qué pasa? pues si tú cortas la rama nueva y dejas la vieja el árbol se mueve y se quema y entonces con que ya haya un número de árboles viejos se quema el bosque son cosas sencillas que aunque en la universidad no lo reconozcan en Europa por ejemplo lo sabe cualquier anciano español o andaluz y por eso mi padre me paraba delante de un bosque y me decía hijo este bosque se va a quemar y ya se han quemado algunos porque él no es ecologista él no tiene el título pero él nació con 6 años en ese bosque y tiene 70 él ha visto ya todo y ahora viene el otro desde la ciudad y que lo que estudia es en un laboratorio que yo no sé que pueden ver perdón que me yo soy ateo pero hoy día soy muy ateo pero de la ciencia ¿no? yo digo ¿cómo vas a comprender tú un bosque en un laboratorio mirando por un tubo? si es que lo veo absurdo ok bueno esta pregunta ya me la has contestado pero igual te la da pregúntame tendría el curso de la vida una segunda parte dentro de una década o años que permita reflejar las vivencias tuyas en México país que te ha adoptado con su cultura sí la segunda parte sí es un libro desde que era niño yo he sido o fui muy fanático de de tengo que decir la verdad era muy fanático es decir a mí me encantaba el tema de los mayas de los mexicas yo buscaba libros leía era un sueño venir a México entonces cuando llegué tuve la oportunidad de viajar y tuve esa suerte que me dio Dios de poder durante 12 años sin ninguna idea de escribir un libro durante 12 años yo empecé a viajar fui a Chichen Itza muchas veces fui a Monte Albán entonces empecé a ir a todas las comunidades mayas de Guatemala a Belice Petén Caracol en Belice y empecé a viajar y después de 12 años sin darme cuenta empecé como a tener un testimonio aquí de un maya y me di cuenta de que tenía un libro y también me di cuenta de que podía ser una continuación del curso de la vida porque el curso de la vida es una explicación de cómo piensan los grecos romanos que son los que fundaron la civilización occidental que ahora reina no la civilización cristiana porque no hay nada más lejos del cristianismo que lo que estamos viviendo el cristianismo es una cosa de Darius lo que hay ahora es un ateísmo humanista futurista más o menos que ellos lo llaman humanista porque ellos creen que el ser humano es Dios futurista porque creen que poner un robot de policía es lo mejor y creen que ponerse un chip y unas gafas virtuales y no ver la realidad es el futuro que quieren para su hijo hay personas que llegan a ese extremo y eso no es cristiano yo estoy hablando de la parte greco romana occidental del poder de los césares y del poder de los políticos una civilización que tenemos pero ahora que pasa mi segunda parte va a hablar de los mayas y de las profecías concretamente va a ser muy curioso porque para esto he entrevistado yo a personas y pongo entrevistas literales tengo una entrevista por ejemplo literal de un descendiente de los itzáes y entonces yo voy a intentar en el segundo libro exponer como eran las profecías mayas y al mismo tiempo como era la filosofía de esos pueblos y bueno otras cosas más después una tercera parte si Dios quiere que ya va en camino va es como para descifrar un poco como va la matrix digamos esta famosa matrix que ahora se ha puesto de moda entre los jóvenes y yo digo es lo que como en el mundo el mundo nuestro mundo está lleno de símbolos y esos símbolos se usan para manipular o controlar a la opinión pública hablemos de las influencias y experiencias qué importancia tienen las etapas de Chico Sánchez en inspiración de lo que fue el curso de la vida y alguna que haya sido que te haya dado un mayor aporte que otra para plasmarlo en el libro cuando cuando hablamos de experiencias son desde músico hasta hasta fotorreportero hace poco me decía un amigo y en el fondo a lo mejor tenía razón decía oye él vive dentro de lo que es hoy día nuestra sociedad para nuestra sociedad es una locura pensar es decir me decía no tú no te preocupes mira yo veo el partido de la NFL el viernes sábado y domingo veo la NFL 14 horas bebo cerveza no te preocupes y otro te dice no yo no sé para qué te metes en problemas y escribes que si eso no lo vale nadie si esto mejor dedica a otras cosas si lo mejor es ver el fútbol entonces vivimos en una sociedad que eso es lo que ahora impera entonces hacer lo que yo estoy haciendo pues para muchas personas es una locura y es verdad porque es que estamos en una sociedad en la que pensar buscar el bien de los demás o intentar comprender qué está pasando en tu vida es una locura lo mejor es no pensar en nada comprar vender beber y ver y ver la tele y mientras más telenovelas y eso mejor ese como el ideal que ahora están vendiendo o ver películas de estas de Hollywood que a lo mejor está cinco minutos y todavía no ha pasado nada real de importancia en la película cinco minutos ahí viendo y la película en sí es una repetición de la anterior y ya saben lo que va a pasar al final y a lo mejor Batman 1 Batman 2 Batman 7 Batman 14 y pasa un año y otro Batman y otro y así una década dos décadas y siempre en la misma película y rápido y furioso sí y entonces en dentro de ese mundo pues lo que yo hago es una locura sin embargo hay un porqué yo decidí escribir ese libro sí vamos a poner un ejemplo hay una autopista y tú vienes en sentido contrario no, no, no más bien yo no me meto en la autopista no, no en este caso yo estoy loco porque no me meto en la autopista hasta el que se mete en la autopista en camino contrario es estar en el sistema porque está intentando cambiar el sistema desde dentro digamos es buena esa que dice no es muy bueno mira el que se pone por ejemplo si yo mañana le dijera a la gente que la solución política de cualquier país es irnos todos a tirar piedra y a romper bancos y a meterle fuego a iglesia o a hacer ese tipo de violencia si yo llamara a eso yo sigo yendo dentro de la autopista lo que pasa que yo estoy suicida yendo en contra de la autopista ese no es el camino el camino creo yo es hacerle ver a la gente que el sistema en el que vivimos está tomando un camino que es equivocado y que si seguimos nos vamos a estrellar todos unos con otros pero no es la solución yo creo no es la violencia irracional sino la conciencia de que lo que estamos haciendo es equivocado que a lo mejor podríamos vivir sin esa autopista y podríamos crear otro sistema menos dañino pero claro eso desafía al sistema entonces por eso a las personas que escriben libro como el mío es muy normal que a mí me critiquen ambos bandos siempre es normal no es que sea malo tampoco la crítica es buena pero es decir conmigo nunca va a estar de acuerdo a lo mejor uno de izquierda porque como yo hablo de la Biblia pero a lo mejor uno de que sea científico tampoco porque como yo cuestiono la ciencia si uno de derecha tampoco porque tú cuestionas el Banco Mundial claro el de derecha tampoco entonces ¿qué sucede? ahí es donde te das cuenta tú de que solamente las personas que tengan la concepción de que se puede cambiar el mundo pero hacia algo nuevo entonces la mayoría de las personas van en la autopista y el secreto no está en ir al revés o no ir porque eso es ir el secreto está en el que por el camino de tierra en pensar en algo nuevo claro y por el camino de tierra que va a paralelo ahora mismo parece que la solución es volver al camino de tierra volver a la naturaleza se ya se ha demostrado por la historia es más sustentable es más más volver al campesino aquí mientras que nos entrevistan tenemos ahí a los colibris mira que colibris hay mira la ardilla que hay aquí ¿la ves ahí? nos está observando está esperando a ver si le echamos de comer ahora vamos a comprarle algo de comer entonces entonces esta naturaleza si nosotros viviéramos en armonía con ella nosotros viviríamos mucho mejor que vivimos ahora pero esa ardilla es muy sabia por ejemplo claro esa ardilla sabe que nosotros somos unos hombres de buena voluntad si por eso se acerca por eso está ahí como que escuchándonos claro porque si no fuéramos así ya estuviera en la rama arriba ahí va ahora que sucede queremos controlarlo todo algunas veces hay que cortar la rama de un árbol es necesario pero nos hemos vuelto radicales el ecologista dice que no se puede cortar ni una rama cuando muchos de los bosques incluyendo la selva han sido intervenidos por los seres humanos igual que por los animales sin embargo ellos lo quieren controlar todo de una manera radical y otros dicen no la naturaleza da igual podemos arrancar todos los árboles y echamos todos los venenos que queramos y destruimos todo lo que queramos y no pasa nada y entonces bueno pues el problema que yo digo o lo único es el punto medio que nosotros las personas que buscan el punto medio a esta sociedad de ahora no le convienen ¿por qué? porque esta sociedad se basa en la división en la violencia por eso yo pongo al diablo diabolos en mi libro no, el equilibrio no le conviene al poder no le conviene el equilibrio pero digo no al poder porque fíjate ha habido épocas de la humanidad donde ha habido grandes poderes como ahora políticos y todo y la sociedad ha funcionado mejor o peor pero no había el caos que hay ahora simplemente es que ahora pienso yo que sobre todo son las asociaciones internacionales yo ni siquiera creo que sean los países ni los estados ni los ayuntamientos no, no es a un nivel internacional creo yo aquí el problema para los momentos vamos a comprarle pan ¿sí? te espero aquí sí